hola a todos y a todas vamos a comenzar con la última batalla de pokémon shawdome bueno digo último porque ya ese va a ser el último la última partida shawdome que voy a grabar en el canal después de todo ya como que ya no tengo las mismas ganas de grabar unas batallas de pokémon shawdome y esta va a ser la última como le prometí a mi amigo el lucio x y por cierto hablando de lucio él es mi oponente y vamos a comenzar con unas batallas random y sin más que decir comenzamos comienzo con relicant y el saca a los reyes estamos en desventada y sacamos a cobalión nos hace tormenta de hojas lo aguantamos y le bajamos la saque especial más bien lo bajar solito porque bueno cambia palquia y hacemos el baile de la espada hacemos combate cercano pero nos baja la defensa y hace llamar a y acaba con cobalión después de todo es súper efectivo efectivo sacó a relicant de nuevo y cambia 6 mitos y tiro las trampas rocas por supuesto saco a peliper quien invoca la lluvia y nos tira tóxico vaya problemón quien se nos ha formado coloca a bichard a ver le hacemos noca y le quitamos la vida espera y perdemos vida debido al envenenamiento nos hace golpe abajo y nosotros tiramos de escaldar y debido al envenenamiento grave nos va bajando vida poco a poco nos hace de golpe abajo y acaba con peliper saca al slacking saco al slacking y hago represalia no es muy eficaz pero basta para acabar con bichard tenemos tenemos un turno de reposo bueno cambiamos a clygar con mineral evolutivo y cuya la habilidad de inmodalidad hace que no le afecte el veneno hacemos noca y nos hace hidro bomba saco a cigar y nos hace hidro bomba de nuevo y vamos y no llegamos a la forma completa y a ver qué puede pasar que también tiene a clygar y hacemos poder peta el aliento devastador de agua lenta devastador que diga hacemos sustitutos y mientras se hace respiro y hago la danza del dragón otra danza del dragón y nos pide a terremoto y aguantamos perfectamente hacemos otra vez la danza del dragón y se nos quita el sustituto de encima y vamos a estar enfado aquí viene lo aguantamos perfectamente el terremoto y hacemos enfado de nuevo y acabamos con clygar saca sale palquia pero recibe las trampas rocas y cae a causa de eso cae sale side mito al campo de batalla y a ver side mito cae y cigar cae confuso está confuso y saca a ross ray quien recibe el daño de las trampas rocas y hacemos enfado a pesar de estar confuso y ganamos la batalla muy buena batalla de parte de lucio empezó a empecé en desventaja pero comencé pero dimos la vuelta gracias a cigar y su forma completa y vamos con otra batalla y es otra batalla random con el lucio y si van a ser dos listos o no comenzamos saco a rechirán y el lucio saca a pico estamos no sé si en una desventaja una desventaja o no y cambiamos a clygar y gracias a la habilidad aumentamos el ataque especial y sale chai min de tiro tóxico y chai min decidió recibirlo psíquico lo aguantamos perfectamente trampas rocas desplantamos las trampas rocas chai lee es muy buen defensivo especial lagón avalancha y chai min resiste a pesar de ser pequeño pero pierde vida debido al envenenamiento grave sacamos a rechirán y lo aguantamos porque recibimos un cuarto de daño debido a que somos tipo dragón fuego y enfrentamos a más morta quien recibe un gran daño a las trampas rocas hago carga de fuego que nos aumenta la velocidad y hacemos roca fila y dejamos a dos a más mortal a dos veces a dos por ciento de punto de salud y hacemos carga de fuego y acabamos con más morta ya estamos más rápidos saca necrozma ala del alba ala ala de la hermana ex y nos derrota Saco a Cryley de nuevo Al campo de batalla Y a segunda Ignea Ignea Y yo le tiro el tóxico Vamos a ver como irá Tenemos los restos por cierto Cambiamos a como Ah Pero fue un gran error de nuestra parte Porque bueno Lo dejamos en amarillo Y hacemos el poder Z El trago aliento devastador No es un ataque típico Un movimiento Z típico Pero basta Cómo usar enfado en área 2 Y cómo caer Bueno Cómo tener suerte Cómo tiene suerte Otro enfado Y derrotamos al área 2 Saca a Suicune Suicune tiene muy buenas defensas Por cierto Y de un escaldar Cómo cae Y vamos a colocar A Garbobor Para quitar las Tuas tóxicas Y coloco a Cryley Y esta vez nos hace paz mental Lo cual Este es un sweeper Lo cual es problemático Nos hace escaldar Y nos quema Por desgracia Y saco a Cryley Y nos tira a escaldar Y aumenta el ataque especial Pero Atacamos por físico Más Por lo menos Otro escaldar Y le tiro tóxico A ver si cae envenenado O no Ahora tenemos A dos oponentes Envenenados Y tiramos bomba semilla Se cura con los restos Pero el tóxico Le da comiendo la salud Luz a descanso Y Vamos a ver Cómo nos irá La batalla Por el momento Tenemos ventajas Estamos en ventaja Pero quien sabe Sale Donald Trump Al campo de batalla Y recibe la Bomba semilla Un puño fuego Somos tipo roca Por cierto Y le tiramos otro tóxico Ahora hay tres Pokémon envenenados De parte de En el lado de Lucio Saco a Caesar Y no Y comemos El puño de fuego Y caemos Le damos el ataque Saca a Garbodor Y le tiramos Guastraxicas Claro Supongo que Debe ser que Los Pokémon Estén envenenados Gravemente Pero por si acaso Y hay dos filas De fugas tóxicas Y Donald Trump O sea Guntus Cae Sale Chaymin Y como dije Se curó el tóxico Después de un cambio Y nos tira Tóxico Psíquico Que diga Y cae Y Garbodor Cae Y Chaymin Todavía no cae Del envenenamiento Porque lo están Amas saliendo Saca a Vitrivel Y aguanta el psíquico Y yo Y yo Uso Desarrollo Mientras que El envenenamiento Hace su efecto Y Vitrivel Cae Buen trabajo Vitrivel Al menos Has mantenido Has Sabido mantener La batalla Y solo nos queda Una batalla En ambos mandos En ambos bandos Y como Estados Unidos No cae En las dudas Lóxicas Nos hace escaldar Y nos aumenta El ataque especial Y tiramos bomba Semilla Engaña Puede decir Que engañamos Al oponente Con esa habilidad Que creemos Que somos Atacante especial Uy Y Cry Ligan Resultado Vencedor Muy buena batalla De parte de Lucio Y Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acabajo Si es la primera vez Que es uno En mis videos Suscríbete En su video Todos los días De acuerdo al horario De mi canal Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Adiós